Música 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 ¡Pero cómo! ¡Dime! ¡Yo no voy a confundirla! ¡No le pongas la coleta! ¡Deje la muchacha quieta! ¡Toma y le ponga la mano! ¡Ay no! ¡Deje la muchacha quieta! ¡Toma y le ponga la mano! ¡Deje la muchacha quieta! ¡Toma y le ponga la mano! ¡Que en asunto de mujeres vayan hijos y más hermanos! ¡Ay no! ¡Deje la muchacha quieta! ¡Toma y le ponga la mano! ¡Deje la muchacha quieta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y yo me siento muy contento porque yo lo pude ver, vamos a portarnos bien para que demos un ejemplo.